Te animaste a ser libre y también a dar libertad, te animaste a leer... Gloria a Dios. Bueno, y ahora sí damos un aplauso a todos los que han venido por primera vez, a la gente que nos ve a través de Internet, que es un montonazo, a la gente de Italia, a la gente de España, a la gente de Chile, a la gente de Estados Unidos, bien fuerte ese aplauso bendecido. ¡Gloria a Dios! Bueno, ¿algo más? Me olvido de algo, ya dijimos todo. Bueno, quiero ser rápido porque quiero terminar seis y media. ¿Podré terminar seis y media? Usted, Marta, me avisa, ¿no? Cuando son seis y media. El micro igual se va a ir siete y media, la reunión va a terminar seis y media, pero el micro se va a ir más tarde para que ustedes puedan tener tiempo para estar en los equipos. El otro día me escribió un pastor desesperado, ¿vas a terminar las reuniones siete y media? ¡No! La reunión termina seis y media y el micro se va a siete y media para que puedas tener los equipos. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¡Díganme sí! Bueno, el tema de hoy es ¿por qué se frenan mis bendiciones? Vamos a buscar rápidamente un pasaje, Isaías 55, versículo 8, dice así. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Por qué se frenan mis bendiciones? Porque mis pensamientos no son los de ustedes y mis caminos no son los de ustedes. Esa sería la respuesta, cerramos todo, nos vamos y está. Si lo entendiste, está clarísimo, más claro, échale agua. Bueno, ahora, a veces pedimos bendiciones y esas bendiciones no las tenemos porque pedimos mal, decir pedimos mal. ¿Alguna vez pediste mal? Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas alguna vez dijeron, Señor, quítame la vida, llévame, Señor, yo no estoy para vivir en este mundo, es muy difícil, llévame contigo? ¿Alguna pidió eso? ¿Alguna decía, mirá que te conoceré? Y eso es pedir mal, porque Dios quiere que vivas, no que mueras. Entonces Dios nunca te va a contestar a esa aberración. Decirle al lado, no eres más así, porque estás orando mal, por eso no recibí, porque mirá, si hubiese recibido respuesta, estaría que te contra muerta ya. ¿Sí o no? Señor, llévame, o peor, dijiste, llévatelo, llévatelo a ese. Esa es peor todavía. Llévatelo, ¿para qué te sirve? Es una lacra humana. Y Dios no te respondió, porque si no estaría sola en este mundo, si hubiese muerto todo lo de alrededor, si te hubiese hecho caso, ¿es cierto? A veces pedimos más. ¿Cuántas veces pediste a Dios en oración y te desganitaste orando, pidiendo por un negocio, por un proyecto, que no era para vos? No, lo estabas pidiendo para un hijo tuyo, para una pareja tuya, para que le vaya bien económicamente, lo estabas pidiendo para otro, pero vos no lo querías. Pero dame, dame ese negocio. El Señor dice, no me estás pidiendo para vos. Estás pidiendo para otro, y yo con el otro estoy haciendo otro trabajo. Entonces, quedate tranquila y deja que yo actúe con el otro. Y a veces pedimos cosas para el otro que sabemos que no tenemos capacidad para tener ese negocio, que no tenemos la plata para tener ese negocio, pero dámelo, dámelo, dámelo. Y Dios te dice, no, porque lo vas a fundir. Entonces, levantá la mano y decís, a veces pido mal. Pedís para que tu pareja vuelva. Señor, que vuelva, que vuelva, que volvamos a armar esta familia, que volvamos a tener... Y el Señor te dice, ni él cambió, ni vos cambiaste, van a volver, se van a volver a matar. ¿Para qué querés que vuelva? ¿Para qué haga el cambio? ¿Cuántas están acá? Decíle, no pidas mal, nena, no pidas mal. No, pero decíselo con ganas. Vos cuando tenés la oportunidad de decirlo, tenés que decirlo con ganas. No pidas mal, decíle, no pidas mal. Y Santiago 4.3 dice, a veces pedimos mal, porque pedimos para ciertos deleites que te van a terminar dañando. ¿Sí? Señor, dame la plata, dame la plata, dame la plata y después va al bingo y te la gastás en el bingo. No acá. Eso en otro lugar. ¿Está bien? ¿Cuántas están acá? ¿Cuántas pidieron mal alguna vez? Y ahora te volvés a preguntar, Señor, ¿por qué no me das eso que te pedí? Porque pediste mal. Ahora, muy bien, esta es la primera parte del pasaje. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y acá tenemos el primer gran problema. Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Y el gran problema es que acá hay dos pensando. Dios y vos. Y ahí se armó el lío. Viste que cuando hay dos personas pensando, hay dos opiniones diferentes, o tres diferentes. Bueno, acá hay problemas. Porque es Dios pensando de una manera y vos pensando de otra. Y acá viene el conflicto. Fíjense, un día estaba María, la madre de Jesús, en una boda. Y entonces estaba Jesús y le dice, Jesús, sonamos, se acabó el vino. Lo peor que te podía pasar en una fiesta de bodas era que se acabara el vino. Porque a todos les gustaba el vino y las fiestas duraban siete días. ¿Cuánto les gustaría tener una fiesta así que dure siete días? Qué maravilloso, ¿no es cierto? Vienen todos los micros más que llenos, reventando de gente. Entonces dice que estaban, María, se ve que era una mujer que acostumbraba a ayudar a todo el mundo. Era de esas que se metían a resolver. ¿Cuántas conocen mujeres que siempre se meten a resolver? Están, tienen que resolver, tienen que dar una solución. Y María era de esas mujeres que siempre se metían a resolver y querían dar una solución al problema. Y entonces, claro, le dice a Jesús, escúchame, está vos y estoy yo. No puede ser que pase esto. Porque hay gente que se cree indispensable, ¿viste? Si estoy yo, esto acá no puede pasar. Si estoy yo, las cosas tienen que funcionar. Y María era de eso y le dice, si está vos Jesús y estoy yo, acá tiene que haber vino. Porque no puede quedar una marca en esta fiesta de bodas. A estos dos chicos que se están casando, eso les va a arruinar la vida. Que se les acabó el vino, que no tenían más plata para comprar más vino. Entonces le dice, hace algo. Y Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, yo estoy pensando una cosa que no es la que vos pensás, le estaba diciendo Jesús. Vos estás pensando, ¿qué voy a hacer yo para que haya vino y qué vas a hacer vos? Pero yo no tengo nada con tu pensamiento. Vos pensás de una manera, pero yo, que tengo los pensamientos de mi padre, pienso de otra. Y saben, esta mujer entendió enseguida, porque era la madre. Entendió enseguida. ¿Y sabe qué le respondió? Hagan como Él les dice. Hagan como Él les dice. O sea, que se haga el pensamiento de Él y no el mío. Yo pensé una cosa, pero Él sabe lo que hay que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer coincidir. Nuestro pensamiento con el del Señor. Y cuando hay algo que no coincide, decir que se haga como Él dice. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? Que se haga como el Señor dice. Que en mi vida las cosas se hagan como Él dice. Tal vez yo quiera otra cosa, pero yo quiero que en mi vida se haga la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Revisá tus intenciones cada tanto. Cuando estés pidiendo algo, cuando estés pidiendo una bendición, revisá tus intenciones. Si estás pidiendo bien o estás pidiendo mal. Hacete un chequeo. Ahora que tenés el mate de presencia, tomate el mate y hacete un chequeo. Y Dios siempre va a estar atento. Yo te pregunto, si Dios piensa y yo pienso, ¿quién crees que está en lo correcto? Ah, no sé. Porque hay gente que se cree que piensa mejor que Dios. ¿Sí o no? Y que le dan las instrucciones a Dios. Si Dios piensa y yo pienso, ¿quién está en lo correcto? ¿Y sabés qué quiere Dios? Dios está atento a que siempre elijas la buena parte. Dios quiere que elijas la buena parte. Que aprendas a pedir. Porque si aprendés a pedir, Dios te va a bendecir. Entonces, levantá la mano y decís, voy a aprender a pedir bien para mí. Otra vez, decís, voy a aprender a pedir bien. Ahora, suponete que vos no pedís mal. Que sos esa persona que tenés sabiduría, conocimiento de Dios. Y estás pidiendo bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. No estás pidiendo para gastar en deleites, en pavadas. Estás centrada, sos una mujer de Dios, un varón de Dios. Pero no recibís la bendición. ¿A cuántas les pasa eso? Que están pidiendo bien, reconocen que piden bien, pero no reciben la bendición. Esta es la segunda parte del pasaje. Dice, porque los caminos de ustedes no son mis caminos. Primero dijo la manera de pensar. Después dice, los caminos. Porque Dios tiene la habilidad de ver el cuadro completo. Dios mira desde su camino que es alto. ¿Viste alguna vez desde un avión cómo se mira el paisaje? Que vos podés ver todo el terreno. ¿Viste? Dios ve de esa manera tu vida y la mía. Desde arriba, dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios tiene la habilidad de ver el cuadro completo de tu vida. Porque Dios es el que la está construyendo. Porque Dios es el arquitecto. Y Dios sabe qué falta y qué no falta en tu vida. Dios sabe qué elemento, con qué elemento va a construir. Y qué es lo que va a quitar si tiene que quitar algo. Dios es el alfarero. ¿Qué sabe? Yo lo decía este domingo. Dios es un alfarero. Él está haciendo la obra. Decí, Dios está haciendo la obra en mí. Y acá quiero hacer un paréntesis muy importante. Y esto te lo voy a decir porque he hablado con algunas mujeres durante estas semanas. Y me han conmovido algo. Dios, decí, Dios no es sobreprotector. Decílo de nuevo. Dios no es sobreprotector. Él no te hace todo y te da todo. Decí, Él no hace todo ni me da todo. Aunque Él lo puede hacer. Pero Dios no es sobreprotector. ¿Cuántos acá se consideran padres sobreprotectores? A ver, levánteme la mano. ¿Qué le han dado, le han dado, le han dado a sus hijos? ¿Y qué pasó? Le diste, le diste, le diste. ¿Y tus hijos qué hicieron? Se fueron, no te agradecieron. Con las dos manos me hacen. Se fueron, no te agradecieron. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Que si te queda esto, te va a servir como mamá, como papá, como hijo de Dios, como jefe, como empleado, como lo que quieras. Son los logros que tenemos los que aumentan nuestra estima, no los reconocimientos. Son los logros que tenemos los que aumentan nuestra estima, no el que te reconozcan. Pudieron subir acá todos los coordinadores, las pastoras, toda la gente que viene arriba del micro. Yo felicitarlo, muy bien, vamos por más. Pero vos vas a estar feliz cuando la próxima semana tu combio, tu micro venga lleno. Esa para vos va a ser la alegría más grande porque va a ser el logro de todo el equipo. Entonces yo te puedo decir, qué lindo, te felicito, muy bien. Como le podemos decir a nuestros hijos, qué lindo. Y está muy bien, está muy bien que lo felicites. Pero vos necesitas logros para levantar tu estima. Y Dios sabe de eso porque Él es el que nos creó. Y Dios sabe que nosotros necesitamos tener logros. Por eso Dios no siempre te va a dar todo. Porque está esperando que vos sueltes algo más de tu vida. Que vos des algo, que vos hagas algo, que vos te muevas un poco más. ¿Por qué? Porque Dios no es sobreprotector. Levanta la mano y decís, Dios no es sobreprotector. Decís, Dios no me va a sobreproteger. Dios te protege pero no te sobreprotege. Dios quiere que tengas logros. Porque cada logro en tu vida va a levantar tu estima y eso te va a hacer más fuerte emocionalmente, internamente, para lograr más y para saber vivir mejor. ¿Cuántos dicen, a ver, por eso aplaudí con un aplauso emotivo al Señor? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Si la bendición no viene a pesar de que estás pidiendo bien, es porque todavía Dios está esperando que sueltes algo más, que logres algo más y que lo haga de tu mano. Que digas, yo hice el esfuerzo de esto, yo peleé por esto, yo luché por esto, yo oré, yo ayuné, yo adoré, yo vine, yo me comprometí, yo fui obediente. Dios me dijo que fuera obediente y fui obediente. Y ese va a ser tu logro. Y cuando vos tengas el logro, tu estima va a subir. Y te vas a sentir una hija realmente amada, no sobreprotegida. ¿Sabe el error? Yo lo digo como mamá. Los errores que he cometido con mis hijas por sobreprotegerlas, por darles y darles y no exigirles nada. ¿Cuántos han sido así alguna vez? ¿Viste? Y se nos escapa la tortuga. Se nos escapa. Porque no nos damos cuenta que no le estamos haciendo bien. Y Dios dice, yo no voy a cometer ese error con ustedes. Yo podría darle todo porque Él es todopoderoso. Él podría darnos, apenas abrimos la boca, todo lo que queremos. Pero dice, estoy esperando hasta que vos sueltes todo el potencial que yo te di. Para que cuando lo sueltes, vos sepas que es un logro tuyo. Yo voy a estar ahí para acompañarte, voy a estar ahí para guiarte, voy a estar ahí para bendecirte. Pero el logro va a ser tuyo. Pero tu estima va a crecer y vas a ir por todo el sueño que Dios te dio. ¿Cuántos pueden aplaudir por eso? ¡Gloria a Dios! Y ya son y media, ¿no? ¿Ya son? No, todavía no. Falto cinco minutos. Muy bien. Mira, te cuento esto. Hay dos momentos en la vida de nuestros hijos. Que esto se transmite a la vida espiritual. La primera etapa, cuando nuestros hijos son chiquitos, hasta que terminan la secundaria, uno los alienta, ¿no? Uno los apoya en todo, los va guiando, le vas diciendo, yo te acompaño, yo te llevo, yo estoy con vos. Dios, dale, querés estudiar esto, hacelo, podés, voy a hacer un esfuerzo para pagarte ese curso, está buenísimo. Eso hasta que terminan la secundaria. Una vez que terminan la secundaria, ahora los vas soltando. Ahora el mundo está ahí. Ahora peleá por lo que querés. Ya no está mamá y papá para llevarte, para traerte, para darte la platita. Ahora, ahí está el mundo. Hacé lo que tenés que hacer. Te enseñé durante todo este tiempo para que ahora puedas conquistar. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual. Hay una etapa donde Dios te da, vos le pedís, el Señor abre la mano, Él te guía, Él te acompaña, Él te responde las oraciones. Esa es la etapa del desierto. El pueblo de Israel estaba en el desierto y recibía el maná del cielo. Y Dios se lo daba todos los días, tenían su bendición. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ya había que trabajar. Y Dios le dijo, acá está, la tierra es de bendición. Saquen ustedes la bendición. Los logros van a ser de acuerdo al esfuerzo que ustedes tengan. Vos y yo tenemos que esforzarnos en la vida espiritual para ciertas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sé que no te gusta, pero grítalo fuerte. Decí amén. Tenemos que esforzarnos por las bendiciones que queremos lograr. Son los dos momentos espirituales. Dios te guía, Dios te guía, pero luego Dios te dice, ahora tenés capacidad, ya te formé. Lográlo vos, conquístalo vos, ahí está. Dios siempre te va a poner tu deseo delante para que lo conquistes. Te lo va a mostrar y te va a decir, acá está. A ver si sacás, si te atreves a sacar todo lo que yo te di para conquistar. Para que cuando lo logres, diga, qué bien que estuve. He aprendido del Señor. He aprendido del Señor. Ahora pienso como Él y estoy en el camino alto que Él tiene para mi vida. ¡Aplaudimos fuerte! ¿Sabes? Hay algo muy lindo. Ya está. Hay algo muy lindo. Ah, pensé que me decía que me faltaban cinco minutos. No, me quería preguntar. Bien, bien, bienvenida. Bienvenida. Un aplauso, lo vamos a recibir con un aplauso. Un placer tenerte acá. Escuchá, escuchá. Ahora vamos. Ahora te saludo cuando bajo. Cuando vos lográs algo, lo cuidás. ¿Sí o no? Cuando vos a un hijo le das algo, te lo rompe, te lo revienta. Si no le costó nada. Porque total no le costó nada. ¿Es así o no es así? Le diste un juguete, lo reventó, el otro día quiere otro. Porque no le costó nada. Pero cuando vos lográs algo, que el esfuerzo fue tuyo, lo cuidás. Porque sabés lo que te costó tenerlo. Y Dios dice, yo quiero que sepas lo que es que algo te cueste en la vida. Yo quiero que sepas lo que es conquistar algo por tu propio esfuerzo. Para que cuando la bendición venga, la cuides. ¿Sabes por qué hay gente que no viene en el micro, que no le importa? Dice, vamos cómodos, somos cuatro, hay cuarenta. ¿Saben por qué? Porque no les cuesta. Porque no tienen que pagar un boleto para venir. No tienen que pagar un boleto, vienen cómodos. Pero la persona que sabe lo que es gastar cada martes un boleto de tren, ir a la parada del colectivo, no saber si va a llegar, si va a tardar, tener que venirse con lluvia, debajo de la lluvia. Esa persona cuando le dicen, tenés un lugar en el micro, lo cuida, lo valora, le ha costado. No, le ha costado porque sabe lo que es. Y Dios dice, yo quiero que aprendas para que cuides. Yo quiero que conquistes para que lo cuides. Porque si es tuyo, si es tu logro, lo vas a cuidar. Y por último, viví la bendición de hoy. ¿Todavía no vino lo que querés? Viví la bendición de hoy. Los israelitas en el desierto recibían el maná. Y Dios le dijo, agarren para cada día lo que necesiten, no guarden. Y que hicieron ellos desobedientes, guardaron. ¿Cuántos desobedientes hay acá? Nada. Guardaron. ¿Y saben qué les pasó? Se les pudrió. Si vos estás sufriendo hoy, esperando que la bendición venga mañana, se te está pudriendo la vida. Vos disfrutá de la bendición de hoy. Es que yo quiero aquella, sí, pero disfrutá de la de hoy. Vos no podés pedir más si no sabés agradecer y disfrutar por lo de hoy. Hoy es un día bendecido. Si estás acá, es porque es un día bendecido. Si no, no hubieses venido. Si estás acá, si tenés tiempo para venir acá, venir a adorar y escuchar la palabra de Dios y llevarte una bendición, es porque el día de hoy está bendecido. ¡Hay bendición en tu casa y hay bendición en tu vida! ¡Santo! ¡Sí, Señor! ¡Hacería! ¡Y pasaría el tiempo así! Sin querer nada más, nada más te escuchar. La fe es abandonarse. La fe es abandonarse. Es decir, Señor, todavía no llegó, pero disfruto de lo que hoy me estás dando porque como sos el arquitecto, lo que me das hoy es el material que necesito hoy para seguir construyendo mi vida y la bendición de mañana. Lo que hoy te está dando Dios, tal vez no sea lo que querés, pero lo de hoy es lo que necesitas para hoy. Acordate que los pensamientos de Dios no son los nuestros y Él tiene pensamientos más altos y caminos más altos porque Él ve desde arriba lo que nosotros no podemos. Él ve toda nuestra vida terminada y Él sabe lo que está haciendo. Lo agradece por la bendición de hoy, sé una agradecida, sé un agradecido. La última palabra de obediencia de Jesús cuando oró antes de ir a la cruz fue que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Llegar a ese nivel, a ese nivel de fe, es pensar como Dios piensa. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando vos le decís a Dios, yo quiero esto, Señor, pero que sea lo que tú quieras, ahí llegaste a unir tu pensamiento con el pensamiento de Dios porque Dios siempre tiene buenos pensamientos para nosotros. Dios quiere nuestro bien y no nuestro mal. Así que cuando vos podés decir, Señor, no lo veo, no lo tengo, sé que va a venir, pero que sea lo que tú quieras, llegaste al máximo nivel. ¿Cuántos pueden desear, querer, amar y aplaudir ese máximo nivel en esta tarde? Lo que tú quieras, levanta tus manos al cielo. Señor, repetí conmigo, Señor, yo quiero llegar a ese nivel de fe. Señor, lo que no recibí hoy, lo que todavía no vino a mi vida, sé que lo voy a recibir, pero te agradezco la bendición de hoy porque sé que esta bendición, si la valoro, si la cuido, me va a llevar a más bendición. Yo declaro que mi vida está bendecida y declaro que cada día de mi vida veo tu cuidado. Me comprometo a esforzarme, a lograr, a ir por más y a cuidar lo que me das cada día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más Y no podría estar entre mí, lo que tú quieras, lo que tú quieras Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Yo les voy a pedir que todos miren para allá, todos miren para allá ¿Te atreves a hacer un ejercicio? ¿Sí? Acercate bien a la persona que tenés adelante, acérquense bien todos, 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 todos Bien cerquita No le toquen la espalda, ¿eh? Cerquita, pero ya estaban tocando, ahí A nadie le gusta tocar Sin tocarse, no tan apretadas Tiene que haber como una cierta distancia, el rollo de la panza te tiene que separar Bueno, se atreven, menos la última de la fila o el último de la fila ¿Se atreven a tirarse para atrás y que el otro lo sostenga el de atrás? A ver, a ver, ¿se atreven? ¡Epa! No hay piso, ¿eh? Un poquitito, un poquitito ¿Sí? Ahí, a ver, a ver, los que no se atrevieron, a ver, suéltense, a ver qué se siente Bueno, a ver, ahora miren todos para el otro lado porque lo vamos a hacer al revés A ver, tírense ahora A ver, tírense para atrás La última está bendecida porque se falló contra la pared ¿Qué se siente? Te da cosa, ¿no? Ahora, ahora A ver, que la persona que está atrás tuyo no se tire, pero te tiramos A ver, vamos a hacerlo así intercalado Y vos agarrala, la que está atrás agárrala, a ver Vos sabés que te va a agarrar, no te preocupes La de atrás asegurate que esté ahí y que te agarre Que te agarre, que te agarre Y ahora, ¿qué se siente? La que hizo bien su trabajo Está lindo, relajá Eso es lo que hace el Señor Y esa es la fe Escuchame, escuchá esto y nos vamos La fe es abandonarse a los brazos de Dios La fe es abandonarse en los brazos de Dios Y ya podría estar ante ti Escuchando que hablar Lo que me prometió va a venir Si yo no hago el día, cuando quiera, donde quiera Estaría el tiempo Tiendo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y ya podría estar ante ti Escuchando que hablar Sin llorar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Escribirlo en tu casa Ponerlo en el micro Lo que tú quieras No viene Pedí bien Si pedí mal Reviso Pero si pedí bien Y no viene Señor Lo que tú quieras Tus pensamientos y tus caminos son más altos Y yo quiero lo alto de Dios ¿Cuántos dicen amén? Aplaudile bien fuerte Queremos lo alto de Dios Queremos más Queremos ir más arriba Queremos más ¡Gloria a Dios! Dale un beso a la persona que tenés al lado Y decirle Si no tenés equipo Sumate a un equipo Y vamos a dividirnos en los equipos Vamos a ir con nuestras coordinadoras Nuestras líderes Nuestras pastoras Te espero este jueves No te olvides El viernes Que vamos a presentar La camiseta del equipo de presencia Allá están los mates Y el viernes Este voy a estar Desayuno americano Así que prende la televisión Y quédate ahí A escuchar Dios te bendice Señor yo sé que estás aquí Puede ser mi tu amor en mí Tus promesas Están en mi corazón Señor yo sé que estás aquí Llévame Me salvaste por tu amor Me seguiré No hay otro como tú Hoy se volví en la cruz Como mi ser que me alabaste Cántame Gracias de ti Como un Señor Es un hidor Cada paso que yo doy Es una revolución Todo lo que dejé de atrás Lo cambiaste por tu acción Como un Señor Es un hidor Y yo sé que estás aquí Y yo sé que estás aquí Llévame Me salvaste por tu amor Te seguiré No hay otro como tú No hay otro como tú Tú eres un hidor Tú eres todo lo que anhelo Eres más de lo que espero Eres todo para mí Tú eres todo lo que anhelo Tú eres todo lo que anhelo Eres más de lo que espero Tú eres todo para mí Como un Señor Como un Señor Es un hidor Cada paso que yo doy Es una revolución Todo lo que dejé de atrás Lo perdí a ser por tu acción Como un Señor Como un Señor Es un hidor Como un Señor Es un hidor Todo el paso que yo doy Es una revolución Todo lo que dejé de atrás Lo cambiaste por pasión Como un Señor Es un hidor Todo lo que dejé de atrás Todo lo que dejé de atrás